Aquí estamos hoy en una jornada importantísima que lo que hace es continuar una lucha que estamos librando por nuestra patria venezolana. Esa lucha es la lucha por la democracia, esa lucha es la lucha por la libertad. Lo que está viviendo este país es una tragedia, una verdadera tragedia. Y en medio de esta situación tenemos todos la obligación de salir adelante, de continuar nuestra lucha, de lograr que Venezuela pueda encontrar el camino de la democracia y de la libertad. Todo lo que ha vivido este país en los últimos meses refleja que este país tiene mucha disposición para lograr esa libertad, para lograr esa democracia. Es decir, Venezuela no se rinde. Y Venezuela no se rinde porque las mayorías no se rinden. Cuando uno es mayoría uno lucha y lucha porque se le dé la razón. Y los que hemos estado en esta lucha de tres de cuatro meses indudablemente que tenemos la razón y que tenemos todos que seguir peleando para lograr que Venezuela pueda contar con esa libertad. Así que hoy queremos hacer esta transmisión para comunicarnos con ustedes. Como ustedes saben, lamentablemente los medios de comunicación tienen muchas restricciones. Esta dictadura también ha cortado muchos canales para la comunicación, pero todavía tenemos redes sociales y todavía tenemos algunos medios de comunicación. Y es importante utilizarlos para mantenernos en contacto y para en ese contacto encontrar respuestas a los problemas que la gente puede tener y respuestas a las situaciones que el país está viviendo. Lo que hemos vivido en los últimos meses en Venezuela nos tiene que llevar a todos a la reflexión. Y yo siempre lo he dicho, este país necesita un cambio, este país necesita democracia, este país necesita salir de la dictadura de Nicolás Maduro. Así que nuestro primer objetivo es lograr para Venezuela la libertad y la democracia. Y entonces en medio de eso se presenta esta coyuntura electoral. Una coyuntura en la que el Consejo Nacional Electoral y el gobierno que dirige, gobierno dictatorial indudablemente, que dirige este Consejo Nacional Electoral, toman la decisión de convocar a unas elecciones de gobernador. ¿Y qué hemos dicho nosotros con respecto a eso? Que tenemos que saber que estamos en un camino minado, pero que tenemos que echar hacia adelante. Que si nosotros hemos dicho que es necesario que haya elecciones y que el voto sea el que defina cuál es el futuro de Venezuela, tenemos que echarle pichón a eso, conscientes de las dificultades, conscientes de que este Consejo Nacional Electoral no es confiable, conscientes de que sus cuatro rectoras están cuadradas con la gente del gobierno dictatorial de Maduro y que están haciendo todo lo que ellos le ordenen. Y por eso, para que ustedes lo sepan, han cambiado absolutamente todo. Han cambiado todo, han cambiado todas las reglas de juego. Y frente a eso, nosotros tenemos que seguir dando una pelea. Entonces, la primera discusión es de si debemos o no participar en unas elecciones de gobernador. Y yo lo he dicho y lo repito con toda tranquilidad. Aquí lo importante no son las gobernaciones. Aquí lo importante es sacar a Nicolás Maduro. Y aquí lo importante es que nosotros tenemos que continuar una lucha que debe mantenerse en la calle. Y lo digo con autoridad y con humildad, porque nosotros hemos estado en la calle permanentemente. Nosotros nunca hemos dejado la calle. Y hemos hecho convocatorias permanentemente a la protesta pacífica. Y esa protesta pacífica es constitucional. Y así como esa protesta pacífica nos lleva a presionar a la gente de esta dictadura, también nos lleva a hacerle ver al mundo entero que nosotros tenemos un camino que recorrer. Un camino que recorrer. Me dice aquí, no hay gobierno dictatorial, es una contradicción. Claro que sí, esto es una dictadura. Y es un gobierno dictatorial tan sencillo como eso. Bueno, podemos utilizar matices si tú quieres, pero en definitiva aquí lo importante es que estamos todos en medio de una realidad de dictadura y que eso nos obliga a pelear. Ahora, somos distintos. Y eso tenemos que asumirlo. Quienes están en la dictadura y quienes estamos en la lucha en la calle somos distintos. ¿Y qué quiere decir eso? Que nosotros somos demócratas. Que nosotros creemos en las leyes. Ellos no creen en la democracia. Ellos no respetan la constitución. Ellos no respetan las leyes. Nosotros creemos en la libre expresión del pensamiento. Ellos creen en que pueden controlar a la gente a través de los medios de comunicación y a través de las presiones. Entonces, somos distintos y tenemos la obligación de asumir eso porque nosotros vamos a seguir siendo como somos. ¿Saben cuál es la única posibilidad de que esta gente nos gane? Que nosotros dejemos de ser como somos. Que dejemos de ser demócratas. Que dejemos de ser manifestantes pacíficos. Que dejemos de respetar la constitución y la ley. Que asumamos la violencia como camino. Allí ellos nos van a ganar. Pero si nos mantenemos en una lucha que es constante y que es de la calle. Que es de estar pendientes todo el día de qué es lo que está pasando en nuestras comunidades. Y de cómo lograr que este país cambie definitivamente. Yo estoy seguro de que vamos a lograr el triunfo. Y ese triunfo se traduce en la democracia. Ese triunfo se traduce en la libertad. Ese triunfo se traduce en la posibilidad de echar adelante. Aquí me dice, ¿qué pasa si la oposición gana la mayoría de las gobernaciones y luego los destituyen? Bueno, como han hecho con algunos alcaldes, unos cuantos. Nosotros tenemos la convicción de que eso para nosotros no es lo importante. Lo importante es que ahora tenemos una oportunidad para demostrar, demostrar que somos mayoría. Para demostrar que ellos no quisieron hacer el referendo revocatorio porque sabían que lo perdían. Que ellos no quisieron hacer las elecciones de gobernador porque sabían que las perdían. ¿Cómo me dices que nadie quiere elecciones? Si todo el tiempo hemos dicho que la forma a través de la cual queremos sacar a este gobierno es por la vía electoral. Yo no asumo la lucha con las armas. No sé usar armas, no tengo armas. He estado formado en la democracia y quiero respetar y luchar por la democracia. Y la vamos a cuidar, la vamos a defender y la vamos a rescatar. Bueno, y para si no hacen primaria, ¿cuál va a ser el método del acuerdo unitario? ¿La calle está fría? La calle está fría, eso es verdad. ¿Y por qué está fría la calle? Hay muchas razones, pero yo creo que la razón más importante por la cual la calle se enfrió fue que hubo en las últimas protestas que realizamos antes del día 30 de julio, hubo una decisión de la dictadura de reprimir de manera salvaje a la unidad. Y esa represión se convirtió en 206 detenidos solamente en el Zulia en dos días. Esa represión significó además que hubieran en este momento personas que están siendo juzgadas en los tribunales militares. Eso es la realidad, eso es la realidad. Y entonces eso hizo que la gente en un instinto de conservación se fuera para su casa, hermano, y no saliera. Y eso es válido, es válido porque si tú sientes que te están matando, bueno, definitivamente tú tienes que actuar y tienes que respetar tu vida y resguardarla. Y por eso se enfrió un poco la calle. Ahora, ¿eso quiere decir que nosotros no vamos a continuar? No, eso quiere decir que nosotros tenemos que seguir en la calle y hacer un gran esfuerzo para lograr que se respete la democracia y que se respete la libertad. Con respecto al tema este de las primarias, etc. Mira, nosotros hemos dicho que la Unidad Democrática tomó la decisión, la decisión de que todos los candidatos de la Unidad Democrática se definen a través de primarias. Eso lo hizo la Unidad Democrática hace aproximadamente un año y medio. Cuando se toma esa decisión, entonces, bueno, evidentemente todo el mundo se prepara para ir a primarias cuando haya que definir una candidatura. ¿Qué sucede? Que el CNE ha cambiado las reglas totalmente. ¿Y por qué las cambia? Porque son unos cobardes. El CNE está lleno de cobardes. Cobardes como Maduro, por ejemplo, que no quiere contarse, que no quiere medirse. Él lo que quiere es medirse consigo mismo. Entonces yo creo que eso no tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, ¿y entonces qué hicieron? Bueno, las elecciones las fijaron para diciembre, ahora las fijaron para octubre. La inscripción de candidaturas era en septiembre. Decidieron que eran ayer y hoy. Las modificaciones de candidaturas son hasta 10 días antes de las elecciones. Es decir, que si son en octubre, las modificaciones pueden ser en octubre también. No, sencillamente decidieron que las modificaciones son hasta mañana. Es lo que entiendo. Entonces, con todo eso intentan dos cosas. Una, que la gente se desmotive y no participe. Dos, con eso intentan que haya división en la unidad. Y entonces, bueno, todo eso nos obliga a mantenernos unidos. ¿Qué es lo que nos puede mantener unidos? A nosotros nos puede mantener unidos fundamentalmente una primaria. Entonces, hoy se postulan los candidatos, se fija una primaria para los próximos días y cuando se den esas primarias, los que no ganen retiran sus candidaturas y queda un solo candidato. Porque ya no puede haber sustituciones. Y se orienta al elector en función de por cuál tarjeta vamos a votar todos los demócratas. Entonces, bueno, aquí estamos. Aquí estamos dando una lucha. Aquí estamos dando una pelea. Y queremos que todos estemos unidos en esa lucha y en esa pelea. Porque lo importante, y lo voy a insistir, es Venezuela. Nosotros hoy nos inscribimos para ir a la gobernación del Zulia como un acto de rebeldía. Como un acto de desobediencia civil. Como un acto de rebelión en contra de una dictadura que quiere acabar con Venezuela. A la que no le interesa para nada, para nada, el futuro del país y el presente del país. Les interesa mantenerse en el poder. Eso es todo lo que les interesa. Y por eso nosotros estamos diciendo, en este terreno minado tenemos que participar. Y participar significa dar la pelea. Ustedes se imaginan que nosotros no presentemos candidatos a las gobernaciones. Imagínense eso. ¿Qué pasaría en ese momento? Bueno, sencillamente ellos hacen las elecciones, presentan sus candidatos. Y al final dirán, bueno, hicimos las elecciones, presentamos las candidaturas. Ellos no quisieron participar y nosotros no hicimos de las 23 gobernaciones. Si nosotros decidimos participar, van a hacer lo que están haciendo. Sabotear el proceso, reducir los lapsos, cambiar las reglas de juego. Quizás hasta impedir ese proceso electoral. Pero van a quedar en evidencia. Y eso es lo importante de esto, que cada hecho que ellos cometen en contra de la democracia, los dejan en evidencia en Venezuela y en el mundo. Pero la idea es pelear. La idea es echarle pichón. El CNE es fraudulento. Y nadie ha discutido eso, estamos claros. Hoy lo dije en el CNE, que el CNE es fraudulento. Pero a ese CNE fraudulento le ganamos las elecciones de la Asamblea Nacional. A ese CNE es fraudulento. Cuando hay un pueblo dispuesto, cuando hay un pueblo preparado, unido, decidido, con ganas, con voluntad, no hay CNE que pueda con ese pueblo. Ahora, ustedes me dicen cuál es la alternativa. ¿La alternativa cuál es entonces? Quedarnos en la casa, no salir más. No tiene sentido. Yo creo que tenemos que continuar en esta lucha. Y ese es el esfuerzo que todos tenemos que hacer. Nosotros tenemos todas las posibilidades de seguir en esta lucha, de seguir adelante y de lograr un triunfo para Venezuela. ¿Cuál es el triunfo para Venezuela? Sacar a Nicolás Maduro de la presidencia de la República. Sacarlo por la vía electoral, constitucional, pacífica, como lo hemos dicho permanentemente. Entonces, nosotros tenemos, aquí dice uno, nuestra fuerza es el voto. Iremos a imponer nuestro voto como el 6 de diciembre. Eso me parece válido. Eso me parece válido. Y nosotros tenemos que seguir luchando. Ahora, algunos también escriben para criticar. Bienvenida a su crítica. Lo importante es que conversemos y que nos pongamos de acuerdo. Pero díganme ustedes, ¿qué podemos hacer para rescatar a este país? Que pase por no luchar. Yo estoy decidido a luchar. Yo estoy decidido a seguir en la calle. Como lo hemos estado todo el tiempo. Siempre. Y miren, los que escriben diciendo, por ejemplo, que no hay coherencia, que por qué si no aceptaron participar en las elecciones de la constituyente, si iban a participar ahora. Muy sencillo. Muy sencillo. Nosotros decidimos no participar en esa reunión, en esa elección de la constituyente, porque esa elección fue fraudulenta. Porque para que haya constituyente en Venezuela, tiene que convocar el pueblo a esa constituyente y eso no sucedió. Pero además de eso, ellos tenían que someter las bases comerciales para elegir los constituyentistas a la opinión del pueblo. Y eso tampoco pasó. Pero además de eso, el 30 de julio, cuando se hizo esa elección, todos ustedes saben que allí no participó casi nadie. En toda Venezuela habrá participado dos millones y tantos de personas. Y entonces, al no participar, ellos quedaron en evidencia y lo que decidieron fue darle un golpe a la mesa y anunciar una participación de ocho millones de personas. Que es tan burdo ese número, que la misma empresa, Smartmatic, decidió anunciarle al país que, bueno, que sencillamente ellos no podían avalar ese proceso porque el gobierno y el CNE habían juzgado con la data, con la data de la empresa y lamentablemente hicieron lo que ustedes saben, un fraude, un fraude. Esa elección fue un fraude. Ahora, si nosotros participamos en esta elección, si damos la pelea en desigualdad de condiciones, claro que sí. ¿Con riesgo? Claro que sí. Porque aquí hay un riesgo que tenemos todos los que estamos participando, que apenas nos postulamos, entonces nos comienzan a señalar y dicen esto y lo otro, que bueno, que nos van a inhabilitar, que van a impedir que participemos, que nos van a poner presos. Entonces yo creo que frente a todo eso, nosotros tenemos que dar la pelea. ¿Qué es lo que quiere hacer esta dictadura en este momento? Que no participemos en esas elecciones. ¿Y cómo están haciendo para que no participemos? No, sencillamente están haciendo lo que ustedes saben, impidiendo que las reglas de juego sean claras para todos por igual. No. Están reduciendo los lapsos, están cambiando las reglas de juego y están tratando de lograr que la gente de la unidad democrática se desanime y decida no participar. Eso no va a pasar. Nosotros en todas las circunstancias adversas vamos a participar y vamos a demostrar que somos mayoría y que esa mayoría va a lograr que este país pueda cambiar. Yo estoy dispuesto a continuar esta lucha. Y yo quiero decirles que este país tiene todas las posibilidades de echar hacia adelante y que lo único que necesita este país es compromiso ciudadano. Que la gente, está bien que escriban, está bien que digan lo que piensen, pero que también salgamos a la calle. Que salgamos a la calle a echarle pichón. Que salgamos a la calle para que podamos lograr que este país pueda transitar por un camino de progreso y de bienestar. Me preguntan, ¿por qué no eligen a un CNE con venezolanos y organizan una elección? Eso es muy sencillo decirlo. Pero yo quiero decirles a ustedes que después de la actividad que se realizó el 16 de julio, después del 16 de julio, acto en el que participaron 7.600.000 personas, nosotros inmediatamente la semana siguiente, desde la Asamblea Nacional, comenzamos a cumplir con lo que allí se decidió. Y lo primero que hicimos fue elegir a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Y me dicen ustedes qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Que sencillamente hay unos cuantos en embajadas, hay otros que están en el exilio, hay otros que están presos, hay otros que están escondidos. Esa es la realidad. Entonces, tenemos que administrar esa realidad. Estamos en dictadura. Las elecciones regionales, dicen aquí, están en la Constitución, por eso debemos participar. La Fiscalía está raptada. Eso también es cierto. La Fiscalía está raptada. ¿Y está raptada por qué? Bueno, porque sencillamente en este país no ha habido respeto a la institucionalidad. Así que, bueno, me dicen que ya debemos ir terminando la transmisión. Pero nosotros lo que queremos es mantener el contacto con la gente, mantener el contacto con la población y decirles que nosotros seguimos en esta lucha, que es una lucha compleja, que es una lucha de riesgos, que es una lucha de complicaciones, pero que estamos dispuestos a asumirlos. Yo estoy aquí en Venezuela, dando la pelea en este país. Alguna gente ha tenido que irse al exilio, alguna gente ha estado presa, alguna gente lamentablemente ha muerto, alguna gente está siendo sometida a tribunales militares. Bueno, nosotros tenemos que entender que todo lo que está pasando en Venezuela y todo lo que pasó en todos estos días tiene que darnos la fortaleza para continuar, para continuar en esta lucha. El que venga con promesas vagas para la campaña, que se vaya al carajo, dicen por aquí. Bueno, yo he dicho que esta es una campaña completamente distinta. Esta no es una campaña convencional. Esta es una campaña de pelea. Esta es una campaña de lucha. Nuestra inscripción, por ejemplo, es un acto de rebeldía. Es un acto de desobediencia. Es un acto que aplica 333 y 350. Y que le dice a esta gente, claro que es dictadura. Claro que es dictadura. Esto es una dictadura. La verdad, 13. Evidentemente eres partidario o partidaria del gobierno. Pero esto que estamos viviendo en Venezuela es dictadura. Y claro que somos mayoría. Los venezolanos que queremos un país distinto. Los venezolanos que queremos democracia. Los venezolanos que queremos libertad. Claro que somos mayoría. Y particularmente los zulianos. Y por eso tenemos que seguir luchando. Y por eso estamos dispuestos a continuar. Y por eso queremos invitarlos a todos a esta lucha. Próximamente haremos algunos contactos con ustedes. Y próximamente estaremos conversando acerca de esto y de otras situaciones que vienen pasando en el país. Solo quiero dejarles un mensaje final. Venezuela es un gran país que está pasando por un mal momento. Y nuestro objetivo fundamental en este momento es salir de la dictadura de Nicolás Maduro. Y un mecanismo, una herramienta que podemos utilizar para lograr salir de esto. Tiene que ver con la participación en estas elecciones. No le vamos a regalar las gobernaciones al chavismo. La mayoría nunca se rinde. Y nosotros en este momento somos mayoría. Y tenemos que seguir luchando. Y tenemos que seguir en la calle. Y la campaña no va a ser una campaña convencional. Va a ser una campaña de protesta pacífica en la calle. Y de esta manera iremos logrando ganar camino hasta que Venezuela salga de Nicolás Maduro. Tenemos que salir de lo que se ha convertido en un cáncer para este país. Un gobierno que debería estar acompañando al pueblo en toda la lucha de un pueblo por vivir mejor. Se ha convertido en un cáncer para el pueblo. El Estado intentando amilanar, exterminar a la sociedad. Y eso la sociedad no lo va a permitir. Entonces, muchísimas gracias a todos por estar allí. Vamos a seguir utilizando este mecanismo periódicamente para comunicarnos con ustedes.